Así somos, así somos diario la prensa Buenos días a los riobameños que miran El Pueblo Opina Estamos en el Parque Sucre hoy, miércoles 25 de junio donde la Tricolor enfrenta a Francia y vamos a preguntarles a los ciudadanos cuál es su pronóstico Buenos días vecino, para la Cámara del Pueblo Opina del Diablo La Prensa ¿Cuál es su nombre? Henry, Henry Vecino ¿Y el apellido? Vecino Ya, ¿cuál es su pronóstico Ecuador-Francia? 2-0 2-0, ¿quién miente los goles? Ecuador ¿Sí? Buenos días vecino, para la Cámara del Pueblo Opina del Diablo La Prensa cuéntenos su nombre y apellido Bueno, mi nombre es David Cajas ¿Y cuál es su pálpito, su pronóstico? Bueno, con el corazón en la mano, esperando que la Tricolor dé ese aliento que todos esperamos como mucha gente dice, la alegría de los pobres y que jueguen con el corazón, que eso es lo que les hace falta jugar con garra, que se pongan la camiseta de corazón que nos den esa alegría que tanto ansiamos Renaldo Rueda es el timonel de la Tricolor ¿Qué piensa del trabajo del cafetero? Realmente, desde las eliminatorias ha venido con grandes falencias falta mover piezas tanto en la ofensiva como en la defensiva hay gente que tiene que irse probando y no se ha venido a probar pero lamentablemente ahora tiene un equipo base del cual no mueve, sino que cambia algunas piezas pero esperemos que nos dé hoy la sorpresa y que haga los cambios necesarios viendo los partidos anteriores Muchas gracias, muy amable Señora, buenos días, vecina para la cámara del pueblo Pina mientras camina del diario La Prensa hoy juega la Tricolor en Brasil con Francia ¿Quién gana? Ecuador ¿Quién mete los goles? Valencia ¿Su nombre? Rosa Cuello ¿En qué barrio vive? Yo soy de Llanahur, como es Para la cámara del pueblo Pina mientras camina del diario La Prensa cuéntenme su nombre Mauro Orozco Don Mauro, hoy juega la Tricolor en Río de Janeiro frente a Francia ¿Cuál es su pálpito, su pronóstico? Yo lo que pienso es que como es un rival muy difícil, Francia el técnico va a tener sus propias estrategias para poder contrarrestar a este equipo que es muy duro y tienen los jugadores del Ecuador tienen los jugadores necesarios como para sacar adelante este partido entonces yo considero que si es que existe un buen planteamiento una buena estrategia podemos salir adelante y estoy convencido de que Ecuador el día de hoy nos va a dar una gran sorpresa ¿Cuánto ganan? 2-1 es mi marcador ¿Y quién mete los goles? Ener Valencia y Anthony Valencia 2-2 Valencia, muchas gracias Buenos días amigo, muy gracias por ver Buenos días para la cámara del pueblo opina mientras camina ¿Su nombre por favor? Marco Fiayos Ya, Marco el día de hoy la Tric juega con Francia en un partido muy importante en el Mundial ¿Cuál es su pronóstico? Yo creo que Ecuador empata y tenemos Honduras también nos ayuda empatando y va a poder clasificar ¿Y a quién mete el primer gol o los goles en el partido? Ayer jugué play y yo creo que la hace Ener Valencia tal como yo sé jugar sale en el partido del siguiente día la realidad ¿Ah sí? Ener Valencia y Montero 2-2 De Francia marca Benzema y Podlar Buenos días vecinos para el pueblo opina mientras camina ¿Su nombre por favor? Doctor Lizardo Sánchez Paredes Doctor la Tric juega hoy con Francia ¿Cuál es su marcador? Aspiro que Ecuador saque un buen resultado que por lo menos gane 1-0 Esa es mi aspiración a pesar que el partido es demasiado duro ¿Y a quién mete los goles? ¿El primer gol? Aspiro que sea Felipe Caicedo Muchas gracias doctor Para el pueblo opina mientras camina ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Sinín Ya Don Juanito Hoy juega el Ecuador con Francia ¿Cuál es su pálpito? ¿Su pronóstico? Mi pronóstico sería 2-1 ¿Quién mete a los goles? Del Ecuador ¿Quién mete a los goles del Ecuador? En el En el Valencia Cuénteme su nombre por favor Cayetana Cruz de Ordoñez Ya Dígame Cayetana Hoy juega la Tric frente a Francia ¿Cuál es su marcador? ¿Su pronóstico? A ver mi deseo Sería 2-2-0 ¿Quién mete a los goles? Ay sí Soy perdida en el fútbol Ya Muchas gracias Amigo Cuénteme su nombre Cristian Ramos ¿Y su pronóstico? Estás con 1-0 Ecuador ¿Quién mete el gol? Valencia Lénero Valencia Muchas gracias ¿Su nombre? José Pizze me llamo yo ¿Y a José? ¿Su marcador? 2-1 ¿Quién gana? Gana Ecuador ¿Su nombre? Diego Castillo Diego Hoy juega el Ecuador frente a Francia ¿Cuál es su pálpito? Ecuador 2-1 ¿Quién mete los goles? Lénero Valencia Y Montero Javier Aguilar Javier Hoy juega el Ecuador frente a Francia ¿Cuál es su pálpito? ¿Su pronóstico? Ganamos 2-1 ¿Quién marca los goles de la tri? Lénero Valencia Y ojalá puede Montero Que es un gran jugador ¿Cuál es su nombre? José Carlos Ya Cuénteme Hoy juega el Ecuador frente a Francia ¿Cuál es su marcador? Por su pronóstico Ya soy malo para eso Pero ¿Cuál es su deseo? Ya bueno Un ratito de atiende Me cuantoreando Quisiera que gane Pero ser el contrario El que le toca Tal vez un empate para mí ¿Quién mete el gol de la tri? El que metió en mi Ya El Valencia El que mete en Valencia Y si Dios quiere por mí Ojalá Vámonos a 1-0 Porque necesita Lo máximo Ese punto Ese partido ganar Vamos por Preguntar a una señora Buenos días Vecinita Para la cámara La señora del pueblo Opina Mientras camina del diario La prensa Su nombre por favor Soy Pilar Rivera Señora Pilar Hoy juega el Ecuador frente a Francia ¿Cuál es su marcador? Su pronóstico 2-0 ¿Quién metería? Sí Gana el Ecuador ¿Quién metería los goles? Valencia El número 7 O el otro Valencia No recuerdo el nombre Ya Antony o Edner 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 Muchas gracias señora Pilar Gracias Este fue El pueblo Opina Mientras camina Le deseamos Muchos éxitos A la tri Y que mañana Ya amanezca Con la clasificación A octavos Así somos Así somos Diario La Prensa